Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti los mares. De las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser. Que no me alumbra, hoy quiero saborear mi dolor. Ahora no pido compasión y piedad la historia. Que este amor se escribió para la eternidad. Todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear mi dolor. Vivo con pasión y piedad la historia. Este amor se escribió para la eternidad. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. Y no saben que a vivir. Y no saben que a vivir. Y no saben que a vivir. Gracias por ver el video.